La creatividad y el gusto por preservar las tradiciones fueron los elementos que motivaron al artista plástico Francisco Jesús Hernández Pérez a realizar la exposición La Boda, integrada con 16 figuras de catrinas hechas de papel maché, la cual adorna el jardín El Pañuelito, en el marco de la festividad del Día de Muertos. Esta obra estará vigente hasta este 3 de noviembre. Jesús Hernández indicó que la elaboración de estas artesanías le llevó cuatro meses, los cuales valieron la pena debido a que logró su objetivo, que consistía en representar una boda oaxaqueña. Con sus ocho damas, está hecho en papel maché y en tela, unas que son de organza, de guipiur, son en papel maché, llevan una estructura de carrizo con alambre y están forradas en papel, cartón, maché y periódico con engrudo. Más o menos me llevé para realizarlas como cuatro meses, para que el turismo venga a Oaxaca y nos visite más. Ninguna dependencia, nadie que apoya a las personas, a los artistas, a los artesanos. El artista consideró que en Oaxaca hay mucho talento, el cual no es apoyado por las instituciones gubernamentales. Explicó que pese a que la cultura es uno de los principales atractivos del Estado. Es difícil ser artista en Oaxaca. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.